Y con sabor, la fuerza mama Canto en esta noche, mi cumbia bohemia Se empaña mi corazón, hay un llanto triste Muy dentro de mí, cuando yo comprendo Este gran dolor, pasas por mi lado En brazos de otro, yo miro tu sonreír Porque fui tu amante, yo no me acostumbro A sentirte lejos, lejos de mi ser Va, va, para va, lejos, lejos de mis ojos Va, va, para va, lejos, lejos tú y yo Lejos tú y yo Y Juanfe, pues a la hora Y Juanfe, pues a la hora Canto en esta noche, mi cumbia bohemia Se empaña mi corazón, hay un llanto triste Muy dentro de mí, cuando yo comprendo Este gran dolor, pasas por mi lado En brazos de otro, yo miro tu sonreír Porque fui tu amante, yo no me acostumbro A sentirte lejos, lejos de mi ser Va, va, para va, lejos, lejos tú y yo Va, va, para va, lejos, lejos tú y yo Lejos tú y yo Pero caramba, mochillo, nunca aprendes Y dice Música 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 Música